Desde el puerto San Juan de Marcona, en la hermana provincia de Nazca, hasta Nuevo Ayacucho, en la hermana provincia de Chincha, y en la capital de la región Ica, y Samiento del Pabellón Nacional. Lunes, 4 de junio, del año 2015, vía de la identidad e integración cultural de la hermana provincia de Chincha, Pisco, Ica, Palpa. Alcalde de Marisal de Pisco, Tomás Andía Crisóstomo, representado por el regidor Javier Antonio Cabrera. Señor alcalde de Marisal de Palpa, señor Justo Richard Mandilla-Bendezú, Señor alcalde provincial de Nazca, profesor Alfonso... ¡Oye cocheros, oye! ¡No de la acuerdivencia, no de la acuerdivencia! ¡Egrita a la acuerdivencia, a la antigua Alfonso! ¡Ataca! ¡Viva la región Ica! Y el homenaje a la doctora María Reis. Hemos escuchado por primera vez aquí en la Plaza de Armas el himno de la región Ica. Interpretado por la voz de oro de Ica, una hermana señorita que ha ganado un torneo a nivel nacional de canto. Es Iqueña, orgullo de todos los Iqueños. El señor gobernador regional de Ica, ingeniero Fernando Silloni Benavides. Oturga una instrucción muy especial a la soprano Iqueña, orgullo de Ica, de la región Ica y de todo el Perú. ¡Akemi Bautista, con el aplauso del público! Por fuera al centro, Akemi, al centro. Muchas gracias. Hermoso reconocimiento por todo su trabajo al arte y la cultura en especial, interpretar el himno a la región Ica. ¡Fuerte las palmas, damas y caballeros! ¡Ahí no va, ahí no va! ¡Fuerte las palmas, Iqueña, damas y caballeros! ¡Al alcalde, más para atrás! ¡Al alcalde! ¡Ahí, ahí! ¡Al alcalde! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Presiones! De igual forma, damas y caballeros, distinguen con la verdad de la ciudad a Akemi Bautista. También, por su gran trayectoria artística, señor alcalde, por adelante, Akemi, adelante al centro. ¡Con el aplauso del público! ¡Akemi! La hermosa distinción, medalla de la ciudad de Ica, a la voz de oro de Ica, Akemi Bautista, embajador del arte, con el himno de la región de Ica, que se va a escuchar a nivel nacional y a nivel mundial. ¡Una y más del aplauso fuerte de todos los Iqueños! ¡Listo! ¡Akemi! Finalmente, antes de pasar ya al estrado oficial, para el desfile de estampas costumbristas, también, el alcalde de Provincial Bocanegra y Bárcena, hija de Alejandro Bocanegra Mejía. Damas y caballeros, la ceremonia ha sido bastante prolongada. Quizás estemos un poquito cansados, pero hay que dar un doble esfuerzo a don Alejandro Bocanegra Mejía. ¡El aplauso de todos los Iqueños! ¡Sincero! La Municipalidad Provincial de Ica, vamos a invitar a las escoltas para que puedan ubicarse en la Abrilagrao. Colegas periodistas, despejen, por favor, los colegas, despejen para que las autoridades puedan saludar a las escoltas. La escolta de la región policial de Ica, rumbo a la pista de desfile. La escolta de Cerenazgo, la escolta de la Policía Municipal y las escoltas de las cinco provincias, rumbo a la pista de desfile. El general PNP, Edgar González Espinosa, jefe de la región policial de Ica, saluda al pueblo. El general PNP, Edgar González Espinosa, jefe de la región policial de Ica, saluda al pueblo.